Para los amigos lo que pasó, estamos con Alejandro Liriano, un jugador besate, un jugador muy interesante en lo que es el torneo de baloncitos superiores de Santiago, muy reconocido. Pero antes de hacerte la pregunta y pasarte el micrófono, vamos a mandarle un saludo muy especial al fan número uno tuyo, Alení, que siempre está en sintonía con nosotros y donde quiera que me ve, dice que te le mande un saludo. Un saludo a mi prima y a toda mi familia que siempre me apoya, a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mis dos hijos, un saludo a todos ellos. Alejandro, un partido muy interesante, ganaron el primer partido de la semifinal, buen ángel lo que sería, pero un partido que tuvo desde su inicio algunos pecances. Sí, empezamos una mala primera mitad, a la defensa, a la ofensiva, los dos refuerzos de ellos no hicieron mucho daño en la primera mitad, eso nos afectó un poco, pero gracias a Dios pudimos venir y reponernos en la segunda mitad y sacar el partido. ¿Le hace falta algo al G.U.G.? Estuvo en la defensa ofensiva, realmente, ¿qué es lo que le pasa? Pero al final y al cabo terminaron ganando el partido. No, es cuestión de actitud, muchas veces venimos con una actitud un poco baja, a veces empezamos así, a veces lo hacemos al final, pero en cuestiones de sistema no nos hace falta ahora mismo nada. Tenemos ya un promedio de seis juegos ganados y uno perdido en los últimos siete juegos, como tú puedes ver. Los tres primeros cuartos se vieron muy por debajo. Después de la pausa del tercer, de terminar el tercer cuarto, ¿cuál fue la estrategia que utilizó el dirigente? Sí, él nos dijo que teníamos que parar la ofensiva de los dos refuerzos, que era lo que tenía la ofensiva de ellos arriba, y esa fue la estrategia y nos resultó muy bien. Un saludo final a la fanaticada de G.U.G. y a la de lo que pasó hoy. Un saludo a todos los fanáticos allá de Sánchez Libertad y a la gente de lo que pasó hoy.